Cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, ave María Dime si un día serás mía Ave, ave María Dime si un día serás mía Ave María, ave María Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Si serás mía, tú serás mía Y hasta un tren El tren patagónico ¡Valgeta! 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 ¡